¡Suscríbete! Tu intención siempre ha sido cobrarme Y al del frac, me mandaste para ello Y el huevo, parece nuevo Con los años que llevo, que poco me conocen Sabes que quiero pagarte Pero mi chá, nunca nos encontramos Cuando me veas por la calle Tú me llamas Raimundo Y así te aliquidamos ¡Raimundo! Yo pienso que soy sinvergüenza Y que yo a este hombre lo estoy esquivando Es que yo conmigo que viene Y me vuelvo a la escondite y marco yo entrenando No piense de mi atajatura Que soy cara dura y una espabilao Yo que tengo mala suerte Me surge inconveniente Y es que soy muy despistado No mire pa' otro lado No mire pa' otro lado Que alguna vez que otra tú también has dejado fia No mire pa' otro lado No mire pa' otro lado Que alguna vez que otra tú también has dejado fia El cuñeto de mi boda me di por adelantado Todo el mundo allí en la iglesia y me casé por el jugado No hace falta dinero No hace falta dinero No hace falta dinero Mi cuña me dice jeta Me debe ser mis pesetas Vaya coda que me dice Si yo te quiero pagar Pero es que las pesetas ya no existen Yo siempre me tomo la vida con filosofía Con cuasa y con cara Y si no tengo pa' atacar Yo no me da la gana Pues no pasa nada En la lista de morosos Ha metido ya tanta gente Que ahora la llaman la RAI Que ahora la llaman la RAI Y eso es por mí Raimundo Gilfante Esto carnavales vente conmigo Esto carnavales vente conmigo Esto carnavales vente conmigo La vida nadie me deja fia Y como nadie se olvida Del dinero que he pedido Cuando yo salgo a la calle Vuelvo a mi casa estresado o perdido Después de tornear la calle Esquivando y esquivando Llega uno a su casita Pa' estar tranquilo Y mi mujer siempre protestando Raimundo La nevera está vacía Raimundo No me venden energía Raimundo no queda un huevo Que no hay troqueta No hay espagueti Ni calenteja No queda fruta Ni queda pollo Raimundo pisa Y ahora que tomo Póngame en la luz ¡Póngame en la luz! Que le deje dinero A Raimundo ¡Buenos! ¡Buenos! Junto ¡Suscríbete al canal! 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 La que hace que te muera, es la que aunque tuviera, jamás podrás pagarla, y aunque esas veces sobra, que te la han perdonado, por dentro a ti te arde, saberte con sus padres, cuida, 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 siempre estarán trampaos. Le debes la vida, la que te trajeron, le debes los besos, eso que te dieron, le debes mirada, le debes llanto, le debes trajeros, le debes domingo, jugando en la plaza, le debes castillo, de arena en la playa, le debes consejo, le debes la educación que con fatigas te pagaron. Le debes las obsesiones que le diste y se tragaron, y aunque sé que soy su hijo y diga que nada le temo, sé que no puedo pagarle y esa es la pena que llevo, sé que se irá. Demiéndole tanto y tanto como lucharon, demiéndole que por mí se sacrificaron, demiéndole ser el hombre que llega a ser, me moriré. Demiéndole tanto y tanto como el hombre que llega a ser, me moriré. Y contempla su estampa Muy pronto se percata Que la taza de plata Paloma es una trampa La sonrisa en su calle Su cuasa y su pamplina Su gusto por la vida Con paz con la alegría Cuidado, cuida, cuida El arte en la jetina Flores y macetas Brazando balcones Sin sometidos Llenando culpones Serpentina santa Para la garganta De carnavaleros Polas coronados Caballas de la caña En tocar tu arena Se envuelven de plata Para los caleteros Piro pillo de salitre Clavadito en la escondida Colores de la mejilla La dulce obsidigotera La princesa picolera Que te baila con paquillo Que tiene un palacio rojo Y otro palacio amarillo Y es que eres tú La niña que con paquillo se hace dueña La abuela nace que tenga todo lo que sueña La pie si te da un besito Pa' se temblar Y es que eres tú La que te se reí La señora que te va a hacer Que te ayuda La caña La caña La trace Y es que eres tú Y es tomado La tristeza Para la 문제가 Intensamente Comprar Impop